Con la voluntad de Dios presentamos nuestro primer tema musical bajo el liderazgo del maestro de maestros Ricky Herrera y la protección tutelar del señor de los milagros del distrito de Guaranchal. ¡Presentamos a la banda show, la nueva Guaranchal, los embajadores del Perú! ¡Solay! 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 ¡Así Estudios de Ever Asís! ¡Presentas! ¡Banda show! ¡La nueva Guaranchal! ¡Con su líder! ¡Ricky Herrera! ¡Los embajadores del Perú! ¡Cintura mami! ¡Cintura! ¡Cintura mami! ¡Cintura! Así ¡Gimme López! ¡JS Producciones! ¡Recorriendo por todo el Perú! ¡Gimme López! 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 ¡Gimme López!